Oh, cuáles son las cartas que pasa tu vida Entre las barras y los gallantos hay Que nada es mujer, pa' tu animita serenida Y que en su pecho tan solo se anila El triste goce que causa un cobrado Y los pies murió en el cabal Al compadre un tango compadro Y al notar perdida la su fe Que se cruzó su corazón Pero ha sido de emoción El dolor, la fuerza en el resto Como creciendo al fin su retí Y una noche que se mudó de luz Sus penas se entregó a un diosote Por eso su alma en silencio sozosa Y es una mueca su rica cruel Y cuando grita su boca hermosa Dejan los labios amargos de hiel Y su carita amarilla homerosa Se ven las huellas sin amor y su piel Y a ti muelas haciendo matar Dejar de acabaré al hospital Y a ti muelas vendiendo matar Dejar de acabaré al hospital Soñar de acabaré al hospital Soñar de acabaré al hospital Siendo de la madre al un hospital Sentiendo su alma por un copení Que se me dio la vida feliz engoñada Y que me hagan el alma La tristeza y el feliz Que pasando su vida amargada La incidencia nos muestra sin mí Su buena para el tiempo en el salvo No amaré al hospital Donde ha sido el dolor Gracias por ver el video.